Bueno, vamos a comenzar con la clase dedicada a Eliseo Verón, que es un gran semiólogo argentino, seguidor en la línea de los análisis del discurso de la semiótica anglosajona de Charles Sanders Peirce. Es conocido por su teoría de los discursos sociales, que ha tenido un gran impacto en la Argentina, por lo cual en el caso suyo no se aplica aquello de nadie es profeta en su tierra. Pero también por toda América Latina se ha expandido la teoría de los discursos sociales o de la discursividad social de Eliseo Verón, que tuvo mucho éxito no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito comercial, porque tenía oficinas en Buenos Aires, tenía oficinas en Río de Janeiro y también oficinas en París, donde trabajó mucho tiempo en la Universidad de París 8, en la Escuela de Altos Estudios Sociales, y fue contratado por numerosas firmas de muchísimo prestigio para que Verón y su equipo hicieran estudios de mercado, estudios de marca, en fin, estudios que tenían que ver con la comunicación aplicada a las problemáticas de las grandes corporaciones. Verón escribió muchísimos libros, pero nosotros nos vamos a concentrar en la semiosis social y ya vamos introduciendo una palabra conocida por todos nosotros, que forma parte del léxico de la semiótica, en especial del léxico de Peirce, y que Verón retoma añadiendole el adjetivo social. La semiosis social, entonces, es un libro de Verón, editado por la editorial Gediza, y que reúne una serie de estudios, muchos de ellos provenientes de su estancia en París, en los años 70, y allí es donde va a formular su teoría de la discursividad social, que después se va a ir extendiendo a otros escritos, tomando como objeto de análisis otras cuestiones relativas a la ideología, al poder, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, dentro de ese libro, nos vamos a concentrar en una parte titulada Terceridades, y ahí dentro de esa sección nos vamos a detener en el punto 4, los discursos sociales, faltó la S allí, en el punto 5, el sentido como producción discursiva. Y luego, vamos a ir a un breve apartado, titulado Diccionario de Lugares No Comunes, incluido en otro libro de Verón, editado también por la editorial Gediza, que se titula Diccionario de Lugares No Comunes, Diccionario de Lugares No Comunes, que es una especie de vocación de Diccionario de Lugares Comunes de un gran escritor francés. Explico brevemente de qué se trata esto. Hubo un esfuerzo editorial en determinado momento, una iniciativa, que le pidió a distintos autores en el ámbito francés, al que estaba vinculado Verón, que resumieran en un escrito relativamente breve sus enfoques, sus teorías, y Verón adopta la forma de Diccionario. Pero es un Diccionario no de lugares comunes, sino de lugares no comunes, porque él toma una serie de conceptos que, a primera vista, pueden parecer comunes dentro del campo de las ciencias sociales, y los redefine en el marco de su teoría de la discursividad social o teoría de los discursos sociales. Entonces, ahí vamos a encontrar discurso, ideología, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver entonces, en ese libro, La Semiosis Social, el punto 4, relativo a los discursos sociales. Verón parte, como tantos otros analistas, de una crítica a dos predecesores. Curiosamente, el de la derecha, Noam Chomsky, vive todavía muy longevo. El otro es un viejo conocido de ustedes, Ferdinand de Saussure, que lo han visto en lengua y también en semiótica. Acá hemos construido un cuadro comparativo con distintos aspectos de las teorías de Ferdinand de Saussure y de la de Noam Chomsky, a los efectos, luego, de ver de qué manera de todos esos sesgos se aparta, se desvía, Eliseo Verón. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que Ferdinand de Saussure, en columna de la izquierda, es el padre de la lingüística estructural. Sabemos que impulsó un modelo binario del signo, conformado por significante y significado, ya lo estudiaron ustedes. En la base de su teoría encontramos la noción de sistema, la lengua se comporta como un sistema, y luego, cuando esas características que él explica para el caso de la lengua se transfieren a otros universos de signos, lo que va a ser transferido en realidad es esa noción de sistema. Si la lengua funciona como un sistema, los demás universos simbólicos, por ejemplo, la moda, por ejemplo, la gastronomía, por ejemplo, la arquitectura, por ejemplo, el deporte, todo va a funcionar sobre la base de un sistema, que es un conjunto organizado de reglas que regulan la significación. Saussure tiene un enfoque inmanente. Acá hay una palabra que aparece ligada comúnmente a los autores estructuralistas, de esa corriente que alcanzó un gran auge en los años 50, sobre todo en los 60, que se conoce como estructuralismo y que atravesó distintas ciencias sociales. No es una corriente que solamente se vio en lingüística o en semiología, sino en otras, en ciencia política, en psicología, en sociología, en antropología también. Como ya lo estamos viendo, va a haber una antropología estructuralista muy fuerte. ¿Pero qué es ese enfoque inmanente? Es un enfoque que se complace en meter las narices dentro del texto, dentro de las estructuras textuales, y tratar de comprobar cuáles son las relaciones internas, las reciprocidades, cómo está construido y estructurado un texto por dentro, y dejar de lado absolutamente todos los datos provenientes del contexto. Quiere decir que hay una tajante separación entre texto y contexto. Hay como una especie de zoom in, un hacer foco en el texto, olvidando todo lo que hay alrededor. Eso es el enfoque inmanente o inmanentista, que busca lo que es propio del texto, y desestima lo que es propio del contexto. Esto va a ser muy criticado, por supuesto, por otras corrientes. Ya lo estamos adivinando. Y finalmente, como ya lo habíamos adelantado, la antropología estructuralista aparece como la gran heredera, aunque no la única, de esa concepción estructural, de esa lingüística sosuriana, y el hombre acá que impulsará a la antropología por la senda del estructuralismo es Levi Strauss, un antropólogo belga que estuvo haciendo investigaciones en Brasil, siendo muy joven, y que después desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia. Llegó al colegio de Francia y murió no hace mucho, con alrededor de 100 años. Esto, entonces, es lo que tiene que ver con la lingüística estructural. Hay una vocación por ver de qué manera encajan las piezas unas con otras, sin importar lo que está pasando en el entorno. Ahora vamos a la columna de la derecha de Noam Chomsky, que ha sido conocido en las últimas décadas como un muy vigoroso activista social, pero que en sus orígenes fue lingüista. Chomsky fue un muy precoz lingüista con veinte y pico de años, formuló una de las teorías más influyentes del siglo XX, que se conoce como gramática generativa o gramática generativa transformacional. Y su concepción se basa en la creatividad que tenemos tanto para producir enunciados con unos pocos elementos disponibles, como para entenderlos cuando son los otros quienes los producen. Aún cuando jamás hayamos oído o leído esos enunciados, estamos en condiciones de comprenderlos. que no tenemos que recorrer toda la biblioteca de punta a punta para poder entender al otro. En eso es en lo que se basa nuestra creatividad. Como ya lo hemos explicado en los textos, transcripciones de las clases inaugurales, el lenguaje para Chomsky es una propiedad antropológica específica, viene con nosotros ya de nacimiento, y cuenta con una estructura superficial y una estructura profunda. Y son unas leyes transformacionales las que permiten el pasaje de la estructura profunda a la estructura superficial. La estructura profunda, la que traemos ya al momento de nacer, esa es universal. Eso está de algún modo íntimamente asociado a lo que llamamos lenguaje. Es lenguaje, por decirlo de una manera rápida para salir del paso. Y por tanto, sería uno, único, en todas las latitudes y en todas las épocas. Es la misma estructura profunda la de la especie humana. Pero en cambio, esa estructura profunda se manifiesta en la superficie de acuerdo con la cultura lingüística de cada nación, de cada pueblo, de una manera diferente. Esto es, con un capital léxico diferente, con unas características fonológicas, es decir, de sonidos diferentes, con unas reglas gramaticales diferentes. Cada lengua difiere, y a veces muchísimo, de otras lenguas. Por eso nos cuesta aprender una lengua extranjera. No es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Bien, entonces, hay una estructura profunda que sería como una total especie y estructuras superficiales, infinidad de ellas tenemos en las más de 5.000 lenguas que están diseminadas por el planeta. Y unas reglas o leyes transformacionales que permiten el pasaje desde lo profundo a lo superficial, que conectan esas dos estructuras que lejos de estar separadas están, en cierto modo, unidas. Bueno, esto es el enfoque innatista de Noam Chomsky, es decir, que considera que el lenguaje es una cualidad innata del ser humano y que ha dado pie a una disciplina muy pujante en las últimas décadas que es la psicología cognitiva, que es parte de las llamadas ciencias cognitivas. Ahora bien, no hay ningún tipo de consideración, ni en el caso de Ferdinand de Saussure, ni en el caso de Noam Chomsky, a los aspectos sociales donde los actos de habla, las producciones discursivas necesariamente se insertan porque nadie habla en el vacío, nadie interpreta lo que el otro dice en un estado de aislamiento total. Aún cuando estemos en el medio del desierto y abramos un libro para leerlo y encontrar allí un placer en la masa absoluta de las soledades, estamos poniendo nosotros toda nuestra experiencia anterior al servicio de la interpretación de esas páginas del libro que estamos leyendo. De manera que uno nunca está totalmente aislado, recortado del contexto y de la experiencia anterior. Bueno, entonces Verón entiende que estos enfoques no tienen en cuenta los aspectos culturales y sociales donde necesariamente hay que insertar el lenguaje para estudiarlo. El lenguaje y su manifestación en las distintas lenguas del planeta y de la historia puede ser estudiado desde luego que sí con los instrumentos que proporciona la lingüística pero Verón va a entender que siempre ese estudio en la medida en que deja atrás lo social será insuficiente. Entonces Verón nos presenta una noción que él va a redefinir y que es la de discurso. En los años 50 hace ilusión en la escena de las ciencias del lenguaje de la mano de Selick Harris pero esta noción de discurso es muy distinta a las nociones de discurso que después van a manejar autores como Michel Foucault como Michael Bachtin que vamos a ver otros analistas del discurso como Dominic Mengenot Marc Angenot Émile Van Benist que son lingüistas que también le va a dar una vuelta de tuerca la noción de discurso y por supuesto nuestro Eliseo Verón que va a conectar lo verbal con lo social para engendrar así una nueva noción de discursividad. Vamos a entrar entonces en el estudio de la teoría de los discursos sociales de Verón. Para empezar el concepto de discurso el concepto de discurso que Verón propone rompe con la lingüística no es que la haga añicos no es que Verón sostenga fervientemente que la lingüística es una disciplina obsoleta e inservible de ninguna manera lo que hace Verón es incorporar una dimensión social en el discurso que hace que la lingüística con sus instrumentos habituales no pueda resolver por sí sola es decir que hay aquí una ruptura en la medida en que esta noción de discurso trasciende la lingüística tiene un aspecto que es verbal que es lingüístico que es semiótico pero tiene otro aspecto que es social y que la lingüística no puede abordar por sí sola por sus propios medios bien esta teoría de la discursividad social que va surgiendo con esta nueva noción de discurso que Verón se encarga de ir afinando se inspira en el enfoque ternario de Charles Anders Perth ya habíamos adelantado que Verón retoma la palabra semiosis toma ese concepto de semiosis y parece enredarlo más todavía que Perth en el seno de la sociedad a Verón le interesa muchísimo eso hay que recordar en este momento me parece que es muy oportuno que Verón antes de irse a París donde va a desarrollar esta teoría Verón había dado clases de sociología en la Universidad de Buenos Aires siendo muy joven es decir ya va a tener una base de teorías sociológicas muy importante cuando llega a París para asistir a los seminarios que dictaba en la Escuela de Altos Estudios Sociales Holán Barthes en el año 63 concretamente Barthes va a tener como alumno a Eliseo Verón y también Verón va a trabajar en el laboratorio de antropología de Levi-Strauss en fin se va a vincular a varios de los intelectuales más sobresalientes de aquel entonces lo cierto es que pese a que todos estos intelectuales eran muy influyentes él lo que va a hacer es recostarse a Perse que no era del todo bienvenido en la Francia de los años 60 y 70 no era un autor que circulara por todos los andenes de la intelectualidad francesa Verón sí lo va a tomar y además se va a apoyar en sus conocimientos de sociología es decir va a combinar lo sociológico con lo semiótico y ahí va a nacer su teoría de la discursividad entonces Verón lo que propone como decíamos no es una eliminación una erradicación de la lingüística no propone una rearticulación vamos a volver a articular a la lingüística y a la teoría del discurso social es decir vamos a tratar de ver hasta qué punto el lenguaje está atravesado por fuerzas o presencias sociales y hasta qué punto lo social necesariamente debe ser contemplado en su aspecto significante en su aspecto semiótico porque de otro modo cualquier análisis de lo social resulta insuficiente veamos entonces dos problemas que en torno a los discursos sociales Verón plantea primero el de la materialidad del sentido esto es algo bastante inmediato ya lo hemos abordado en otras clases en otros momentos en otros textos el sentido es algo que requiere de una materialización porque no existe hasta donde sabemos la telepatía y por tanto el sentido no se podría transmitir de una mente a otra sin tener un vehículo material que lo transporte que lo haga tangible que permita a alguien cargarlo a ese medio material de sentido y a otra persona le permita acceder a esa materia investida de sentido y finalmente decodificarla conocer el sentido entonces es muy importante insistimos esto de la materialidad el sentido siempre se materializa digamos no hay signos en un estado etéreo fuera del mundo material necesitan de un soporte o de un vehículo que puede ser electrónico o que puede ser la piedra en los muros de una caverna pero tiene que haber una naturaleza material que oficie de soporte y el otro problema es la construcción de lo real en la red de la semiosis tenemos que pensar que vivimos en sociedades que son muy intrincadas en donde todos nuestros vínculos están entrelazados en donde hay medios de comunicación en donde hay medios tradicionales de comunicación y en donde más recientemente se han venido a sumar las redes sociales y a todo esto obviamente se le suman las interacciones cara a cara face to face communication que son de larga data y cuántas veces nos interrogamos por sobre todo en esta época de fake news de cómo es que se construyen ciertas cosas que circulan entre nosotros y en algunos casos partes estudió eso llegan al estatus de mitos entonces una gran interrogante es cómo se construye lo real en la red de la semiosis fíjense usted se está presentando la semiosis no como un hecho lineal sino como una red y yo diría una red compleja e intrincada como esas redes de pescadores que vemos a veces en la playa que están tan enrolladas y tan enredadas que no sabemos cómo va a ser el pobre pescador para desenredarlas bueno eso es la red de la semiosis una especie de red en donde hay vasos arterias venas y capilares a veces imperceptibles por donde circula el sentido y está todo tan entrelazado tan intrincado que es muy difícil en algunas ocasiones llegar a desentrañar el sentido que por allí circula entonces teniendo en cuenta lo de la materialidad del sentido es decir un sentido que se materializa en distintos soportes en distintos medios técnicos material y teniendo en cuenta que lo real se construye en la red de la semiosis es decir en ese proceso que transcurre en la sociedad bueno Verón desliza su propuesta de reflexión translingüística esto no viene a ser otra cosa que a reforzar lo que habíamos dicho en la diapo anterior no es una propuesta lingüística una propuesta semiótica lo de Verón es una propuesta translingüística que trasciende a la lingüística que no la abandona que la comprende pero que suma otra cosa más es algo que la trasciende por eso translingüística este es un término que aparece en las obras de Bakhtin Bakhtin también va a entender que el lenguaje por sí solo el análisis de las palabras por sí solas es insuficiente hay que ver cómo se inserta el lenguaje en la comunidad y en la historia para que ahí sí nos revele el auténtico y profundo espesor de su sentido entonces tenemos que ver este enfoque veroniano de la mano del enfoque de Bakhtin un autor al que Verón por supuesto conocía muy bien entonces acá hay un un cuadro que nos va a ayudar a ver de qué manera el sentido surge de un proceso de producción discursiva yo quiero ir rápidamente a través de esto son tres columnas la del centro es la de Peirce vamos a recordar que el signo de Peirce comienza en la realidad con un objeto ese objeto da lugar a un signo que Peirce le llama representamen pero a veces también al representamen le llama signo para darnos dolores de cabeza y finalmente lo que se forma en nuestra mente es un interpretante es decir una idea un concepto que a mí me permite luego interpretar por ejemplo cuando me enfrento en la realidad a otro objeto y veo si encaja o no dentro de ese interpretante yo les recomiendo que vean los que no la han visto y a los que ya la vieron les recomiendo que la revean la secuencia inicial de la película de Stanley Kubrick 2001 una odisea del espacio esa película comienza con lo que podría ser el amanecer de la humanidad allí Kubrick monta una escena en donde unos homínidos es decir nuestros antepasados intentan adaptarse al medio ambiente que les resulta hostil y están permanentemente acosados por fieras o por otros grupos tribales de homínidos que eran más parecidos a simios que al ser humano actual en esa formidable secuencia inicial es una de las más recordadas de la historia del cine está musicalizada con un tema de Strauss que es así habló Zaratustra en esa secuencia hay un momento en donde uno de los de los individuos de ese de ese grupo de homínido está con un hueso y lo está moviendo y está empujando y golpeando y jugueteando con ese hueso con otros huesos y de pronto ve que al golpearlo los otros huesos se saltan o incluso se quiebran y de pronto se da cuenta y el espectador se da cuenta de que el animal ha cobrado una muy débil luz de conciencia primitiva que ha descubierto que el hueso es la más rudimentaria de las herramientas esto podría ser leído como el nacimiento de la cultura la cultura nace entre otras cosas cuando se descubre que un objeto en este caso un hueso pero puede ser una piedra o puede ser una rama sirve para algo esto está en las primeras páginas del tratado de semiótica general de Humberto Eco ese hueso de pronto sirve para remover otros huesos para golpearlos y hacerlos saltar o incluso para romperlos es una herramienta que tiene una función específica que ya se va anunciando que ya se va insinuando es una herramienta que va a servir como arma y después aparece el grupo la tribu en una en una escena posterior atacado por otro grupo de homínidos pero resulta que estos ya tienen en su poder el hueso ya conocen para decirlo con una palabra que será cara para la humanidad ya saben cómo usarlo ya han hecho de ese hueso que es parte del medio ambiente ya han hecho un instrumento lo han convertido en la primera arma siempre que no consideremos a los brazos y a los dientes como como la el arma primera pero han tomado se han apropiado de un elemento del entorno natural y lo han resignificado pero acá hay algo interesantísimo si los los homínidos de ese grupo son capaces de reconocer un segundo hueso un hueso muy similar en una segunda circunstancia es porque habían ya internalizado habían forjado en su mente ese modelo de hueso no es cualquier hueso tiene que ser un hueso relativamente largo un objeto que por tanto tiene una cierta dureza que tiene de pronto los extremos las epífisis ocultadas y entonces sirve como un garrote podríamos decir pero vayamos al aspecto semiótico ese ese hueso B es similar al hueso A por eso es que ellos lo toman y se defienden pero ¿por qué se reconoció al hueso B como similar al hueso A? porque ya hay un principio de abstracción hay un modelo un interpretante diría Peirce que está instalado en la mente en esa memoria un tanto primigenia que después va a empezar a incorporar otros elementos pero en un principio ya hay un modelo un interpretante muy muy vago muy rudimentario muy elemental pero que permite interpretar la realidad si aparece por ejemplo una rótula una rótula no sirve como como un hueso fémur que se puede blandir que se puede usar como un garrote capaz que la rótula la puedes usar para tirarla para arrojársela al otro entonces ya no entra en el interpretante la rótula dará pie a otro tipo de interpretante y así uno tras otro se va poblando nuestra mente de interpretantes que surgen a partir de la realidad la realidad según Peirce está siempre en el origen del signo está la realidad la realidad de origen al signo al representamen y finalmente el interpretante y el interpretante es algo que se va modificando en la medida que van apareciendo nuevos huesos no es igual el fémur de por ejemplo de una cebra al fémur de un búfalo pero sin embargo a pesar de no ser iguales pueden servir los dos para la función de arma de manera que el interpretante tiene esa flexibilidad que puede acoger distintos casos particulares con tal de que no se aparten demasiado entonces lo que tenemos en esta columna central no es otra cosa que los tres componentes del signo persiano que luego entran en ese proceso de significación que conocemos como semiosis la primera de todas las columnas vamos a dejarla tranquila Fregue era un pensador un filósofo del lenguaje un lógico que también había elaborado algo similar a lo de Peirce pero sirva en este caso simplemente para completar el cuadro y hacer justicia con Fregue y luego Verón es el que ya en el marco de su teoría de los discursos sociales va a establecer ciertas correspondencias el interpretante se corresponde con lo que Verón llama las operaciones ¿qué pasa? en nuestra cabeza nosotros tenemos interpretantes cuando nosotros pensamos cuando nosotros vamos a producir un discurso cuando producimos un discurso en definitiva hacemos operaciones no hablamos automáticamente sin pensar no todo lo contrario pese a que a veces bueno decimos cosas con el efecto del empuje irracional pero normalmente tratamos de razonar y establecemos relaciones lógicas entre los interpretantes bueno esas son las operaciones nosotros relacionamos por ejemplo el interpretante hueso con el interpretante blanco con el interpretante largo es decir todas esas categorías están presentes en nuestra mente bajo la forma de distintos interpretantes distintos modelos el modelo de blancura el modelo de longitud el modelo de pieza ósea y nosotros las combinamos cuando razonamos y cuando intentamos interpretar una realidad nueva por ejemplo encontramos una quijada gigantesca como hay en la última versión de King Kong es una quijada no recuerdo ahora qué animal prehistórico pero eso no sirve como homínidos para repeler a otro porque no podemos no tenemos suficiente fuerza para levantar esa quijada y poder arrojársela a un enemigo bueno entonces eso que hacemos es pensar y pensar no es otra cosa que encadenar una serie de operaciones que se llevan a cabo con interpretantes ¿sí? el discurso que se produce no es otra cosa que el conjunto de signos tangibles que se encarnan en algún medio material digamos los representámenes que yo veo que yo oigo o que percibo por cualquiera de los otros canales sensoriales y finalmente fíjense que estoy yendo de atrás para adelante en el caso de Verón finalmente lo que logro son representaciones mentales me hago una representación del objeto ¿sí? en el caso de los discursos por ejemplo sobre el coronavirus tan afamado de que ya hemos hablado demasiado pero sirva de ejemplo ustedes nunca vieron el virus nosotros no sabemos del virus a través de una experiencia directa lo que sabemos del virus así como de tantas otras cosas de las cuales no tenemos una experiencia inmediata lo que sabemos de este coronavirus lo sabemos porque han llegado a nosotros discursos y esos discursos en la medida que se van sumando unos con otros que se van poniendo en línea unos con otros incluso también los discursos que a veces tenemos que rechazar porque no satisfacen ciertas condiciones de veracidad los discursos que nosotros vamos asimilando que vamos reconociendo van dejando en nosotros una representación en este caso de algo en lo cual no tenemos una experiencia directa esa representación proviene entonces de una discursividad social que nos llega a través de los medios masivos de comunicación que nos llega a través de las redes sociales o que nos llega a través de comunicaciones privadas interpersonales pero lo cierto es que por algún medio material no llega y en función de eso es que nosotros construimos una representación pero a su vez ese discurso el que lo produjo tuvo que hacer ciertas operaciones con conceptos con interpretantes nadie articula un discurso de manera totalmente dislocada irracional incoherente al contrario hace una serie de operaciones que son lógicas racionales inductivas o deductivas o abductivas en términos de Peirce pero son siempre lógicas sobre todo cuando se trata de un discurso científico o bien un discurso de divulgación que es el que se deriva del discurso científico porque ahí lo que tenemos que reconocer es que hay un discurso científico que maneja una serie de de datos de informaciones de explicaciones que a veces son solamente accesibles a los iniciados es decir a los en este caso virólogos microbiólogos especialistas en biología molecular en genética en inmunología es decir técnicos altamente calificados en el campo de las ciencias biomédicas pero aún esos conocimientos sofisticados complejos pueden ser transmutados en un discurso comprensible para los no iniciados como nosotros y eso es la divulgación científica que hay quienes la llaman de otra manera pero el término que más habitualmente se aplica a este tipo de discursos es el de divulgación de qué manera el conocimiento científico se adapta de qué manera se somete a explicaciones a veces un tanto reduccionistas pero ilustrativas para que pueda llegar a gente que no tiene una formación específica y profunda en ese campo pero siempre hay operaciones operaciones lógicas que se hacen con interpretantes y que dan lugar a un discurso por algún medio como por ejemplo televisivo y después llegan a nosotros y nosotros en nuestra mente nos hacemos una idea de cómo es ese objeto el coronavirus bien el sentido como producción discursiva es el lema bajo el cual venimos avanzando es el rótulo que nos guía bueno dice Verón que el análisis del discurso obviamente está hablando de su metodología trabaja sobre fragmentos del tejido de la semiosis y así pusimos entre paréntesis producto vamos a ver qué significa esto el análisis del discurso no puede de ninguna manera tomar todo el discurso toda la materia discursiva y procesarla ¿por qué razón? porque es tan voluminoso eso que no hay nadie que pueda hacerse cargo no tenemos un tiempo materialmente tan extenso que nos permita acceder absolutamente a toda esa carga de discurso que circula en la sociedad entonces estamos por así decirlo condenados como analistas del discurso ustedes y yo a tomar pequeños fragmentos el discurso circula en la sociedad por muy diversos medios y mediaciones y nosotros nos vamos apropiando de pequeños fragmentos de textos de paquetes de textos dice Verón en uno de sus párrafos pero jamás accedemos al discurso en su totalidad porque es inabarcable cómo vamos a saber todo lo que se ha dicho sobre el coronavirus por ejemplo todo lo que se ha dicho en ámbitos privados por ejemplo las comisiones de científicos los comités de altos especialistas que están asesorando al gobierno pasarán horas discutiendo y leyendo artículos de revistas académicas de primerísimo nivel y después estarán conversando con gobernantes o sea eso va a tener algún tipo de impacto en la esfera política todo eso que se procesa dentro de cuatro paredes llega en cuenta gotas al ciudadano hay una cantidad de información que se nos escapa de hecho yo le comentaba a un a un compañero como ejemplo gracioso pero ilustrativo que en medio de esta cuarentena se hizo un mundial de facultades mundial de facultades con un sistema similar al de la de la FIFA y la Copa del Mundo y bueno se resolvía eso en las redes sociales por medio de like y por medio de 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 los recursos cuantitativos que las redes ponen al servicio de los usuarios lo cierto es que jugaban partidos que tenía más votos ganaba y pasaba a la siguiente fase y bueno finalmente la facultad que ganó fue la de ingeniería este mi colega no sabía eso estaba tanto de otras cosas que yo ignoraba pero a su vez él no estaba al tanto de esto que es algo meramente lúdico novedoso porque es parte de esta dinámica de comunicación en la que estamos inmersos en este siglo XXI pero todas las cosas que ocurren en la dimensión inasible de las redes sociales nos resulta absolutamente inaccesible en su totalidad no podemos tomar conocimiento de cada uno de los mensajes que circulan incluso en torno a un tema a nosotros nos llegan solamente algunas cosas incluso cuando vamos a los principales medios y levantamos de allí una noticia se supone que hay todo un trabajo de procesamiento de la información que llega de las fuentes se le da un tratamiento selectivo a eso finalmente se edita y se comunica a los espectadores un proceso que puede parecer muy breve pero que en realidad implica la intervención de muchos profesionales de la comunicación e implica un recorte de información que resulta o irrelevante o inconveniente pero que tiene que ser dejada de lado porque si no el informativo duraría horas entonces siempre estamos trabajando cuando nos aproximamos con espíritu analista sobre fragmentos del tejido de la semiosis algo que no podemos ver en todo su esplendor en toda su cabal dimensión y esa semiosis que es un proceso se nos presenta entonces bajo la forma de textos concretos cristalizados y por tanto productos por tanto productos la semiosis la semiosis sigue su dinámica y nosotros nos quedamos con una serie de twitter por ejemplo que son algo así como pequeñas piezas cristalizadas de la circulación de los discursos en la sociedad y Verón agrega lo siguiente que es muy interesante el sistema productivo dice Verón deja huellas en los productos ya estarán notando ustedes que Verón emplea términos que provienen de la economía si su enfoque es en cierto modo economicista porque está atravesado por un vocabulario que proviene de las ciencias económicas del cual él se apropia y resignifica al adaptarlo a su teoría de la discursividad social entonces dice el sistema productivo deja huellas en los productos del mismo modo que el sistema productivo deja huellas en las mercancías en los artículos que nosotros consumimos a diario ¿sí? huellas que pueden ser buenas pero tal vez huellas que puedan ser todo lo contrario lo cierto es que muchas veces nosotros nos damos cuenta que algo es bueno porque tiene tal procedencia estamos relacionando entonces el el artículo que tenemos ciertas huellas con el origen en un determinado sistema productivo en este caso Verón no está hablando del sistema productivo del que habitualmente hablan los economistas está adaptando eso a su teoría habla del sistema productivo discursivo los discursos surgen de un conjunto ya lo estamos agrandando de un conjunto de condiciones sociales que favorecen esa producción bueno ese sistema productivo si genera un discurso y ese discurso luego se cristaliza en textos o paquetes textuales allí dejará huellas allí nosotros vamos a poder con esfuerzo analítico reconocer ciertas marcas y en la medida en que esas marcas sean relacionadas con lo que hay detrás con el sistema productivo del cual provienen bueno ahí se convierten en huellas si y dice Verón para cerrar esta parte siempre desde la perspectiva del analista no estamos aquí hablando ya lo notaron ustedes desde la perspectiva del ciudadano común que no es versado en análisis del discurso desde la perspectiva del analista por ejemplo nosotros somos analistas porque ya tenemos herramientas de análisis de esta teoría de la producción discursiva desde esta perspectiva nosotros analizamos productos porque otra cosa no podemos analizar ya sabemos lo que está circulando no lo podemos no lo podemos capturar analizamos los productos que van quedando en los distintos medios y en las distintas redes sociales y a partir de esos productos por medio de un esfuerzo analítico es que intentamos reconstruir los procesos que están por detrás analizando productos se reconstruyen procesos analizando ciertos ciertos textos que se han fijado yo llego a la dinámica que no puede fijarse y que sigue su curso por detrás seguimos bajo el mismo rótulo del sentido como producción discursiva y dice Verón la teoría de los discursos sociales es un conjunto de hipótesis sobre los modos de funcionamiento de la semiosis social esto casi que no merece explicación porque es algo así como el corolario de todo lo que hemos venido diciendo tiene una teoría bueno la teoría en realidad modestamente lo dice es un conjunto de hipótesis sobre qué sobre el funcionamiento de la semiosis social le agrega y por semiosis social sigue Verón entiendo la dimensión significante de los fenómenos sociales importante los fenómenos sociales ahora para él van a tener una dimensión significante cualquier fenómeno social desde una barra brava que está cantando en la tribuna Amsterdam o en la Colombia esa barra brava puede digamos estar involucrada en una serie de hechos sociales pero tiene una dimensión significante desde las camisetas que se ponen desde las pinturas que se hacen en la cara los cánticos típicos de las barras bravas la forma de expresarse los eslóganes son todos materiales significantes es un fenómeno social claro que sí pero no podemos separar ese fenómeno social de los fenómenos que tienen una dimensión significante de lo que es típicamente sociosemiótico sociosemiótico muy importante el estudio de la semiosis continúa Verón es el estudio de los fenómenos sociales en tantos procesos de producción de sentido no puede haber esto lo agrego yo fenómenos sociales que sean neutros que no comuniquen nada que no produzcan sentido una marcha del silencio por más en silencio que vaya está gritando cosas a través de recursos visuales es decir hay una dimensión significante de algo que tiene un fuerte anclaje social y político en este caso de la marcha del 20 de mayo de los familiares de detenidos desaparecidos por supuesto y continuamos dos hipótesis de base desliza Verón dice y lo van a notar ustedes un tanto redundante Verón repite una y otra vez sus ideas invirtiéndolas cambiando algunas palabras pero ahí en esa recurrencia es donde a veces nosotros logramos terminar de comprender la perspectiva del autor la hipótesis a toda producción de sentido es necesariamente social esto ya le resulta familiar a ustedes y continúa no se puede describir ni explicar satisfactoriamente un proceso significante sin explicar sus condiciones sociales productivas acá va un poco más lejos es decir para explicar nosotros algo que está ocurriendo en una tribuna nosotros tenemos que saber de dónde proviene eso es decir tenemos que ver qué es lo que está por detrás cuáles son las condiciones que hicieron posible el surgimiento el desenvolvimiento de ese fenómeno social y la hipótesis B todo fenómeno social es en una de sus dimensiones constitutivas es decir en alguna de sus aristas es un proceso de producción de sentido es decir está diciendo lo mismo de la hipótesis A pero al revés o poniendo el acento en el fenómeno social digamos toda producción de sentido tiene un anclaje social y todo fenómeno social tiene una dimensión que es relativa a la producción de sentido miremos como lo miremos no nos escapamos de esta especie de matrimonio que hay entre lo social y lo semiótico doble anclaje del sentido en lo social y de lo social en el sentido y seguimos naturaleza discursiva social de la producción de sentido entrelazado en los comportamientos sociales casi que podríamos haber eliminado esta diapositiva pero es para que ustedes tengan una idea cabal de cómo Verón repite y repite una y otra vez lo mismo entonces agrega solo en el nivel de la discursividad el sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos sociales revelan o revelan digamos su dimensión significante este último párrafo extraído de las páginas de Verón ese bien podría significar todas las diapositivas anteriores podría sintetizar lo que hemos venido explicando es decir digamos solo en el nivel de los discursos solo allí podemos encontrar nosotros las determinaciones sociales ¿qué es lo que está pasando en términos sociales? bueno eso se ve en el discurso el discurso queda como 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 tocado como manchado como de como atravesado por por esas determinaciones sociales que están por debajo o por detrás y a su vez Verón agrega y los fenómenos sociales adquiera sea el fenómeno social desde un cumpleaños de 15 hasta un mitin político todos tienen todos absolutamente todos tienen un aspecto que es significante no pueden no significar y seguimos avanzando ahora aquello que habíamos adelantado de que el objeto termina por presentarse en nuestra mente luego de un largo proceso es en la semiosis social donde se construye la realidad de lo social digamos que todos tenemos una idea de lo que es la realidad social porque todos somos en este mundo de opinólogos todos somos un rato sociólogos un rato politólogos un rato psicólogos etc bueno como es que llegamos a ser así es porque hay una semiosis social en la que estamos inmersos nos arrastra esa semiosis social y ahí es que nosotros vamos construyendo nuestra idea de la realidad social de ese objeto tan complejo que es la sociedad y continúa Verón diciendo el análisis de los discursos de los discursos sociales abre camino al estudio de la construcción social de lo real esto es verdaderamente problemático porque uno de los instrumentos que habitualmente juega un papel preponderante en la construcción social de lo real es el lenguaje el lenguaje verbal pero el lenguaje verbal lejos está de ser transparente aun cuando sea empleado de la manera más más diáfana más clara más explicativa más directa aun ahí el lenguaje no deja de ser algo opaco y por tanto problemático nunca puede mostrarse como algo totalmente transparente que permite ver las ideas como si estuvieran detrás de una vitrina por eso la construcción social de lo real es problemática uno entiende una cosa cuando lee una ley y otro entiende una cosa totalmente distinta el lenguaje no es entonces tan inequívoco como pretendíamos y eso que las leyes están construidas están elaboradas están redactadas para aventar las posibles situaciones conflictivas pero igual se generan esos conflictos de interpretaciones la construcción social de lo real es compleja no es fácil dar cuenta de ella a través del lenguaje el mundo está hecho de malentendidos más que de comunicaciones transparentes y por último en esta diapositiva decimos que una teoría de los discursos sociales puede darse como meta el análisis de la producción de lo real social es en definitiva un replanteo de la cita anterior es decir que la meta que se propone el propio Verón con su teoría de los discursos sociales con su metodología de análisis discursivo es lo real social es la realidad de la sociedad bien y ahora un respiro en medio de esta sucesión de párrafos de conceptos de distintos momentos del enfoque veroniano un poco de aire nos viene bien pero seguimos con el sentido como producción discursiva y volvemos a algo que ya habíamos adelantado por tanto no haber que explicar demasiado la producción de sentido posee una materialidad de manera que el analista siempre va a a tener en cuenta eso porque esa materialidad también hace a la circulación y a las características que tenga el texto que finalmente cristalice en ese proceso de producción social de sentido y hoy en día es verdaderamente complejo veron elaboró esta teoría obviamente ya la sociedad era lo suficientemente compleja como para que veron sintiera dolores de cabeza pero hoy más porque se han venido a sumar las redes sociales y todas las comunicaciones digitales en su esplendor aquí tenemos en las imágenes una serie de ejemplos de cómo podemos entender esta materialización del sentido esta materialidad indispensable insalvable de todo sentido desde escrituras antiguas que se hacían en tablillas o a veces hasta en piedra hasta las comunicaciones digitales actuales cosas tan efímeras como puede ser una palabra escrita en la arena bueno entonces ya que estamos hablando de las materialidades del sentido veron dice siempre partimos de paquetes de materias sensibles investidas de sentido ya a ustedes no les puede resultar algo extraño esto siempre partimos de paquetes de materias investidas de sentido vamos a ver primero cuando él habla de paquete está utilizando esa palabra paquete en un sentido figurado nosotros no recibimos los discursos empaquetados por supuesto que no pero podemos pensar que se comportan como si fueran paquetes porque un paquete lo que conserva es una cierta individualidad y nosotros podemos distinguir ese paquete del resto de las cosas que lo rodean entonces en esta perspectiva sociosemiótica cuando nosotros nos convertimos en analistas los paquetes están formados por por ejemplo imagen una banda sonora y esa imagen puede tener elementos estrictamente visuales y también puede contener escritura que no es otra cosa que los subtítulos si la película está en lengua extranjera de manera que todo ese conjunto de cosas es lo que podemos llamar un paquete estamos ante una película Christian Metz decía que el cine es multicódico esto quiere decir que el cine tiene una multicodicidad muchos códigos conviven o se entrelazan en una película y lo podemos ver a ese conjunto de códigos de mensajes de discursos como queramos decirlo como un paquete paquete de materias sensibles en este caso tenemos imágenes y sonidos pero aparte tenemos imágenes de muy distinto tipo desde palabras que aparecen escritas por ejemplo un graffiti que puede estar filmado en un muro hasta las imágenes de los actores los efectos especiales o el propio subtitulado o los créditos de la película hasta la banda sonora la banda sonora que incluye el sonido ambiente la palabra de los personajes que producen parlamentos música y efectos especiales sonoros entonces lo que tenemos allí sin embargo no son una cantidad de cosas dispersas sino que una cantidad de cosas están empaquetadas que están conformando una unidad que a su vez el analista conserva para el análisis y muchas veces abre el paquete y toma lo que hay adentro separándolo y lo secciona en muy distintas partes esos productos esos paquetes se manifiestan en un soporte material como fragmentos de la semiosis más de lo mismo estos paquetes no son toda la semiosis no es todo lo que está circulando ahí dinámicamente en la sociedad es un pedazo es un fragmento de la semiosis esa materialidad lo sigue Berón es condición necesaria para el estudio empírico de la producción de sentido esto es una verdad de perogrullo claro si no hay un soporte material como nosotros vamos a darnos cuenta de lo que es el discurso a veces uno realmente se interroga por qué los grandes escritores los grandes analistas los grandes autores tienen necesidad de decir estas trivialidades sí por supuesto si no escribimos algo como el lector lo va a leer y escribir significa intervenir materialmente sobre el mundo ya sea en una servilleta o en una máquina de 2000 dólares pero siempre tenemos que tener un objeto material algo que permita jugar con ciertas sensaciones visuales en este caso para configurar lo que llamamos sistema de escritura una modificación del mundo muy sutil muy puntual pero es una materialidad que se modifica y que es susceptible de ser captada por medio del canal visual y de ser comprendida en función del conocimiento del código de la lengua castellana en nuestro caso bueno entonces esa materialidad es condición necesaria es indispensable para un estudio empírico de la producción de sentidos hay un costado hay una una faceta empírica es decir nosotros experimentamos empírico quiere decir que cuando analizamos el discurso como si montáramos un laboratorio sobre todo esto era más evidente antes cuando los investigadores iban por ejemplo a los archivos a buscar periódicos se analizaban las tapas las portadas de los diarios y eso lo hemos visto en algunas películas cuando pronto hay un un asesino entonces van a un archivo de un diario y allá ven el archivo que hay un visor generalmente tiene un visor no se manipula directamente el diario para no deteriorarlo entonces ese visor muestra las tapas o las notas de los diarios de hace 50 años cuando era muy joven y ese asesino cometió una serie de asesinatos y no se lo encarceló porque era todavía muy joven era un niño pero de algún modo eso funciona como como hipótesis hipótesis explicativa del trastorno psicopatológico que está padeciendo ahora cuando ya es un adulto entonces se está trabajando en el terreno hay datos empíricos que que se están analizando de ningún modo que un científico en un laboratorio toma los tubos de ensayo o las cajas de Petri para hacer sus sus experimentos la empiria se llama eso lo práctico lo material lo que no se puede perder por el camino entonces un discurso agrega Verón es una configuración espaciotemporal de sentido una configuración espaciotemporal de sentido esto resulta un tanto aparatoso pero yo creo que lo podemos comprender fácilmente es una configuración claro que es una configuración son figuras si yo escribo algo piensen ustedes en lo que ya vimos la palabra escrita en la arena son figuras que yo hago con el pie en la arena seguramente alguien que no conozca la lengua castellana por ejemplo un japonés que venga y vea eso antes que percibir como caracteres de nuestra lengua lo percibe como figuras entonces es una configuración espaciotemporal ¿por qué espaciotemporal? primero porque ocupa una cierta área se despliega en la dimensión espacial puede ser en dos o en tres dimensiones pero necesita espacio y temporal porque se despliega el discurso ¿sí? por ejemplo un audiolibro de esos que abundan en YouTube sería un un típico caso en donde la configuración espaciotemporal es perfectamente comprendible ¿no? me ha llamado la atención hay audiolibros que que dura más de 10 horas la obra para para la emisión completa como se dice habitualmente requiere 10 horas o más de manera que ahí tenemos entonces la configuración espaciotemporal de sentido bien el sentido como producción discursiva sigue siendo nuestro rótulo nuestro nuestro tema nuestra isotopía podríamos decir porque eso es lo que se viene repitiendo la isotopía es como un núcleo de sentido que se repite en el texto y que va configurando algo así como una columna vertebral temática bien acá va a introducir dos cosas muy importantes el liceo verón una es lo que podríamos llamar aquello sin lo cual el discurso queda en el punto de largada en el kilómetro cero son las condiciones de producción en esto verón no es del todo original porque ya Michel Foucault había hablado en los años 60 de las condiciones de posibilidad de los discursos Foucault estudió por qué por ejemplo en los siglos anteriores en el siglo 19 18 17 por qué se podía decir algo y no se podía decir otra cosa pero no se estaba refiriendo solamente al concepto de prohibición como el que impera en los regímenes dictatoriales por qué por ejemplo la ciencia se expresaba de cierta manera porque producía cierto tipo de discursos y no otros porque había ciertas condiciones de posibilidad le llamaba él verón le va a llamar condiciones discursivas de manera que esto no es del todo original pero lo que hace es integrar estas nociones siendo conscientes de que son muy relevantes un discurso no nace de la nada ex nihilo como se dice en latín al contrario no se nace bajo un conjunto de condiciones que favorecen o estimulan o determinan su producción ¿sí? el discurso artiguista que tanto conocemos nosotros y que se ha presentado bajo infinidad de formas desde manuales escolares hasta piezas oratorias en aniversarios desde tratados ensayos históricos hasta leyes y repertorios de conjuntos de carnaval bueno ese discurso artiguista con la cantidad de ideas que nosotros conocemos tuvo sus condiciones de producción y una de las condiciones de producción es la revolución francesa pero esto no quiere decir que artigas haya estado en 1789 por supuesto que no pero sí el hecho histórico y sus repercusiones así como las ideas que inspiraron a esa revolución todo eso llegó a artigas a través de discursos todo eso se materializó de alguna manera en cierto tipo de discurso y artigas pudo reconocer esos discursos y tomar contacto con los hechos históricos y con las ideas que los patrocinaron o los impulsaron de manera que hay condiciones de producción condiciones de producción esto esto es interesantísimo porque muchas veces los análisis que se hacen con el paso del tiempo van cambiando las condiciones de producción bueno no esto se debió a tal cosa pasan los años y llega otro analista dice no no esto se debió a eso pero fundamentalmente a esto otro y ya que estábamos hablando con la revolución francesa que fue muy importante entre otras cosas para artigas y la revolución oriental vamos a decir que la revolución francesa nosotros lo estudiamos en el liceo así se había inspirado en las grandes luminarias del siglo XVIII en Rousseau Montesquieu Voltaire Diderot D'Alembert en fin los llamados filósofos de la ilustración y en las llamadas nuevas ideas que la libertad que la igualdad que la justicia cosas que hoy son moneda corriente entre nosotros pero en ese momento no porque había un régimen absolutista una tiranía de punta a punta entonces era lógico que esas ideas circularan entre los intelectuales y que se promovieran de esa manera pero los que levantaban las horquillas y y y las asadas en la toma de la bastilla en 1789 en París no habían leído eran muchos ellos eran burgueses o artesanos o individuos parisinos que ni siquiera sabían leer en algunos casos entonces mal pueden haber agarrado el contrato social de Rousseau o el espíritu de las leyes de Montesquieu o el tratado de la tolerancia de Voltaire de ninguna manera hay un gran historiador un historiador entre otras cosas de los libros y de la lectura que dirige o dirigió hasta hace muy poco la biblioteca de la Universidad de Harvard que se llama Robert Darnton este autor norteamericano Darnton sostiene que en en París a fines del siglo XVIII había una serie de de escritores de poca monta había una serie de humoristas de gente que se complacía en en hacer escritos satíricos panfletos de difamar a los reyes a los eclesiásticos en fin a los que detentaban el poder y que eran una verdadera legión eran centenares de libretistas podríamos decir hoy no eran los grandes escritores posiblemente alguno hubiera estado mezclado en eso en algún momento de su vida pero fundamentalmente eran escritores de poca monta que se se dedicaron a propagar las viejas ideas porque ya en ese momento tenían décadas de los filósofos de la ilustración y difundirlas en las tabernas o leérselas a alguien que era iletrado y de esa manera oficiaron como una correa de transmisión histórica haciendo aumentar la temperatura que finalmente terminó por hacer estallar la revolución de modo que hay un proceso de semiosis vamos a plantearlo ahora en términos de Verón que arranca con las nuevas ideas décadas atrás muchas décadas atrás ya desde la primera mitad del siglo XVIII esas ideas son leídas por algunos escritores y se difunden luego a veces en forma oral incluso a través de otro tipo de géneros discursivos libelos panfletos humoradas pasquines y bueno y eso termina sublevando a la gente pero la gente que se embanderó con los ideales de la revolución fue parte de una semiosis social fue el último eslabón de la semiosis social que atravesó casi un siglo podríamos decir y y lo hizo a través de muy distintos documentos a través de muy variadas materialidades y se y se produce sentido a lo largo de décadas un sentido que culmina que culmina con el estallido de la revolución y el ascenso de la burguesía al poder podríamos decir pero importante es ver esto ahora en términos de un proceso semiósico de una construcción social de sentido de una semiosis social como dice Verón cursos que circulan 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 y se van materializando en distintos paquetes textuales no siempre eran libros pasaban de libros a periódicos a escritos sueltos o a intervenciones orales en las tabernas de manera que hay como una maraña discursiva que se va extendiendo a través de los años y conforme se va extendiendo se va construyendo el sentido en esa semiosis social entonces hay condiciones de producción del sentido las nuevas ideas de los filósofos de la ilustración podrían ser esas primeras condiciones que desatan esa semiosis pero a su vez para otros que después van a pasar al acto al acting las condiciones pueden ser los textos producidos por toda esa camada de escritores de mediana estatura y que no pasaron a la historia pero están también las condiciones de reconocimiento no basta con que un discurso se produzca también tiene que ser reconocido esto es muy importante hay condiciones de reconocimiento y en esas condiciones de reconocimiento inciden la formación que cada uno tiene las experiencias anteriores conjunto de predisposiciones todo lo que hace a nuestra subjetividad que está atravesada por otras subjetividades pero no ignoraba esto sabía que nosotros leemos podemos decirlo así en función de lo que ya hemos leído interpretamos en función de lo que ya hemos interpretado nadie interpreta nadie lee nadie reconoce en un estado de absoluto aislamiento al contrario uno nunca ha sido tan tan parte activa de la sociedad cuando interpreta algo estamos poniendo en juego todo lo social que tenemos en nuestro universo personal y eso nos lleva a reconocer desde luego no todo el mundo reconoce de la misma manera digamos hay distintos públicos que reconocen de muy diversa manera un texto por ejemplo hay un escritor que se hizo célebre Salman Rushdie se llama es un escritor que provenía de un país de Oriente Medio si mal no recuerdo creo que era iraní que escribió un libro titulado Versos Satánicos hace como 30 años de esto y esos versos satánicos cayeron tan mal a la comunidad musulmana sobre todo a los sectores ortodoxos que los sentenciaron a la muerte entonces tuvo que irse a vivir a Europa pero en Europa su libro se vendió como pan caliente la gente lo leía claro lo hacía desde otras perspectivas desde otras religiones desde otra sensibilidad completamente distinta que inducía a un reconocimiento totalmente distinto que no era el reconocimiento de los musulmanes que se sintieron tocados heridos injuriados que leyeron aquel libro como si fuese una blasfemia es muy importante la producción pero también es muy importante el reconocimiento de los discursos hay un graffiti que hay tantos grafitis los grafitis se pueden leer de muchas maneras pero en realidad es una viñeta son tres niños que están ante el Guernica de Picasso esos niños ante ese mensaje nosotros podemos entender el Guernica de Picasso como discurso que claro los discursos no son solamente verbales puede haber discursos visuales discursos audiovisuales discursos sonoros discursos musicales incluso se puede hablar también de discursos olfativos gustativos tactiles en fin lo normal es que hablemos de discursos verbales y discursos no verbales y dentro de los no verbales los visuales y los audiovisuales pero discursos hay de todo tipo en la medida en que cualquier canal sensorial puede presentarse como apto para materializar signos entonces los niños están frente a ese cuadro emblemático que es el Guernica pintado por Picasso y ustedes lo estarán imaginando el Guernica no es necesario que en este momento lo veamos son distintas imágenes fragmentadas constituyendo una especie de totalidad caótica deformadas las figuras alteradas deliberadamente por el gran genio que fue Picasso y los niños muy pequeños tal vez niños que todavía no han empezado a ir a la escuela dice uno yo creo que esto es un problema en el software de la impresora no, no yo creo que que utilizó un programa de gráficos que está obsoleto y otro dice finalmente no, no saben una cosa a Picasso se le metió un virus en el PC ¿qué hacen esos niños? están interpretando de manera aberrante diría Humberto Eco el Picasso pero lo hacen de acuerdo a su universo infantil al de nativos digitales si tienen un marco de referencia que está lastrado por la cultura digital en la que vivimos y en este caso eso ha sido llevado hasta un límite absolutamente ridículo el niño solamente parece tener referencias digitales informáticas en su memoria y entonces confronta las imágenes visuales del Guernica de Picasso con ese background con ese marco de referencia y la única interpretación posible es eso lo interpreta en términos de un producto de la tecnología digital entonces las condiciones de reconocimiento volviendo a Verón son absolutamente decisivas para lograr ver de qué manera está investida de sentido una cierta materialidad discursiva entonces ni se produce en el vacío ni se reconoce en el vacío son dos fenómenos que se dan inmersos en lo social y finalmente bueno dice Verón es entre estos dos conjuntos de condiciones que circulan y lo pongo en rojo los discursos sociales acá aparece el tercer concepto el de la circulación que es muy importante pero es el concepto tal vez más problemático porque Verón dice que a la circulación no podemos acceder claro cómo vamos a ver circulando todos los discursos únicamente Dios si existiese el ojo de Dios como dice Rorty ese podría ver cómo en forma simultánea por los capilares más estrechos y más delicados de la sociedad se van transmitiendo los mensajes en una trama discursiva en esa red de la semiosis social que se nos presenta como algo absolutamente inextricable e infinito si no no podemos acceder a la circulación del mismo modo que no podemos ver cómo circula la sangre en nuestro cuerpo podemos tener si a través de una animación la circulación de la sangre por los principales vasos por la horta por las venas cabas en fin pero no podemos ver hasta el último capilar cómo transporta la sangre porque hay capilares que son imperceptibles al ojo humano y se ramifican y se vuelven a ramificar hasta cosas que son más delgadas que un cabello entonces eso es un buen parangón un buen ejemplo de cómo se comporta la sociedad en determinado momento pero claro esa circulación de mensajes circulación de discursos esa producción social de sentido que inunda muchos ámbitos tanto público como privado va dejando va dejando textos va fijando paquetes textuales en redes sociales en los medios incluso cosas que se dijeron en los medios uno después las puede encontrar en las redes sociales o cosas que se dijeron en las redes sociales uno las puede luego encontrar en los medios todo ese proceso complejísimo de la semiosis social va cristalizando en textos y en paquetes textuales se va fijando y ahí es donde nosotros tomamos conocimiento y podemos reconocer eso pero la circulación como tal es lo que pasa entre la producción y el reconocimiento nunca podemos tener un acceso a eso de hecho va a decir Verón que la circulación se nos presenta como la diferencia entre esos dos momentos el de la producción y el del reconocimiento es lo que ocurre entre esos dos polos la circulación y dice Verón el análisis de los discursos no es otra cosa que la descripción de las huellas de las condiciones de las condiciones en los discursos ya sea las de su generación o las que dan cuenta de sus efectos no quiero repetir producción y reconocimiento entonces pone la de generación y las otras condiciones son las que dan cuenta de sus efectos si se reconocen de determinada manera los discursos entonces eso eso produce en la sociedad ciertos efectos por ejemplo en el caso de los musulmanes que leyeron los versos satánicos eso se reconoció de determinada forma esa obra y generó ciertos efectos ¿cuáles fueron los efectos? de rechazo de sanción de persecución siempre los reconocimientos se materializan luego en algún tipo de nuevo discurso bueno y esto es más de lo mismo lo que hay acá es un cambio de de vocabulario hay una vuelta de tuerca más naturalmente dice Verón existen reglas en función de las cuales los discursos se generan digamos que los discursos no se generan caóticamente habría como reglas subyacentes con esas reglas reciben el nombre de gramáticas de producción y también dice Verón hay reglas de lectura de los discursos digamos se leen los discursos se interpretan los discursos conforme a ciertas reglas esas serían las gramáticas de reconocimiento para la época en que Verón introduce esta terminología a ustedes les llamaron la atención gramáticas era un término muy de moda era la época del estructuralismo que ya venía declinando pero había dejado todavía flotando en el aire un vocabulario y Verón se apropia de eso habla de gramáticas tanto de producción como de reconocimiento pero son digamos conjuntos de reglas que no siempre son explícitas quienes producen un discurso no conocen todas las reglas de base de ese sistema productivo y del mismo modo el que reconoce o interpreta un discurso no sabe de qué manera ciertas gramáticas de reconocimiento ciertas reglas están operando en el fondo de su conciencia y ahora vamos a ver cómo Verón plantea despliega este esquema veamos que hay unas reglas en ese sistema productivo en esas condiciones de producción vamos a empezar por ahí por el extremo superior izquierdo con esas reglas con esas gramáticas uno hace operaciones no es que uno las haga sobre el papel siempre no es que uno las vuelva explícitas siempre esas operaciones lógicas son subyacentes tienen lugar en mi mente son parte de mi pensamiento son mi pensamiento pensar no es otra cosa que encadenar estas operaciones ¿sí? y se produce un discurso ¿sí? ese discurso deja marcas en los textos recordemos los textos son como la cristalización de los discursos Paul Ricoeur un filósofo francés especialista en el lenguaje y en la hermenéutica es decir en la teoría de la interpretación decía intentando definir un texto ¿qué es un texto? se pregunta Ricoeur bueno dice miren que linda definición un texto es la fijación de un discurso por medio de la escritura ¿sí? entonces ahí está en esa definición la idea de Verón de que el discurso es algo que circula algo dinámico pero en determinado momento se fija se materializa y por tanto queda fragmentado constituyendo un texto algo que tiene sus sus límites un paquete textual se fija finalmente ahí el discurso claro Ricoeur estaba en ese momento concentrado en los textos literarios en los textos filosóficos en los textos verbales ¿sí? por eso él hablaba de la escritura un texto es la fijación del discurso por medio de la escritura por tanto el discurso es algo que está por ahí en la sociedad dando vueltas girando y produciendo sentido pero se nos presenta a nosotros a través de textos y es así que podemos decir por ejemplo ¿cuál es el discurso de los empresarios? o ¿cuál es el discurso de los dirigentes del PIT-CNT? pero no nos estamos refiriendo a la pieza oratoria del primero de mayo nos estamos refiriendo por ejemplo a un conjunto de ideas de operaciones que se van dando generalmente y que luego se presentan bajo la forma de un texto el discurso en realidad es todo ese régimen de ideas de pensamientos de operaciones discursivas que están por detrás ¿sí? y que bueno para materializarse requiere de textos todo el discurso como conglomerado de ideas no se puede digamos llevar de una mente a otra requiere materializaciones de segmentos textuales ¿sí? ¿cuál es por ejemplo el discurso de los empresarios? el típico discurso de los empresarios es bueno nosotros tenemos defendemos la iniciativa privada porque por medio de la iniciativa privada abrimos fuentes de trabajo y le damos un impulso a la actividad económica del país esto es típico de los empresarios generalmente no ponen por delante la la finalidad lucrativa que está bien digamos en una sociedad de mercado como esta todas las empresas tienen una finalidad un afán de lucro se le llama ¿verdad? pero normalmente lo que los empresarios digamos hacen circular y por tanto nosotros terminamos reconstruyendo ese discurso social empresarial lo que normalmente vemos es bueno nosotros en realidad en esta sociedad de libre mercado tuvimos la iniciativa o llevamos adelante este emprendimiento muy valioso abrió tantas fuentes de trabajo entonces esos datos puntuales cambian según el empresario según la empresa según el rubro de que se trate pero básicamente siempre es el mismo digamos el ABC del credo empresarial de una sociedad liberal de una economía de mercado pero esto que estoy haciendo yo es una especie de síntesis de ese discurso el discurso en su estado en su estado puro no podemos de algún modo asirlo capturarlo y enjaularlo lo que nosotros tenemos son las intervenciones que hacen en esos almuerzos de ADM o cuando van a un programa periodístico y son entrevistados o cuando de pronto se reúnen para dar a conocer una plataforma empresarial defendiendo sus intereses corporativos es a través de esos textos que los conocemos o incluso a través de textos críticos que justamente para criticar al sector empresarial tienen que en algún momento citarlos citar esos textos que han sido producidos por ese sector social entonces lo que tenemos son reglas de base en el sistema productivo en las condiciones de producción hay operaciones que se hacen con interpretantes con conceptos con ideas hay que pensar y luego eso deja marcas esas marcas son apreciables en textos o en paquetes textuales el analista viene y de pronto si el analista es tonto no está suficientemente formado o si se trata de un ciudadano común y corriente que no tiene por qué ser especialista en análisis del discurso ve las marcas las marcas están allí pero no puede relacionarlas con lo que hay detrás con el sistema productivo no puede ver el discurso del cual surgen no advierte las condiciones de producción entonces las marcas quedan ahí aisladas como un epifenómeno como algo que no guarda una relación de dependencia o de continuidad con un conjunto de condiciones productivas pero cuando viene un analista cuando viene alguien que está más entrenado y conecta esas marcas con todo lo que hay detrás entonces esas marcas bueno hay que llamar las huellas ahí es cuando pasan a ser huella porque si no son marcas nada más la huella está hablando de un pie que la dejó y ese pie que la dejó es justamente todo lo que está detrás las condiciones discursivas las gramáticas que operan en la base en la base de estas condiciones entonces el analista siempre trata de convertir las marcas en huellas de verlas a esas marcas como huellas de algo anterior de algo subyacente de algo que está por detrás y que ha producido esas marcas que las ha engendrado que las ha dejado en algún lugar de la esfera social entonces esto es interesante yo creo que ya hemos tenido suficientes ejemplos Verón dice la distancia entre producción y reconocimiento es variable a veces hablamos de un discurso que se produce por ejemplo en el contexto del día de los trabajadores y al día siguiente ya hay un reconocimiento y ya se producen debates es decir hay una distancia relativamente corta entre las condiciones de producción y reconocimiento pero por ejemplo cuando hablamos hoy de las condiciones que auspiciaron o que desataron finalmente a la revolución francesa lo que tenemos es las llamadas nuevas ideas de la ilustración son de la primera mitad del siglo XIX y están separadas del siglo XVIII y están separadas décadas de las condiciones de reconocimiento o sea el reconocimiento va a venir mucho después y no directamente de los libros escritos por estos filósofos sino a través de otros textos periodísticos satíricos humorísticos críticos que van a circular por los distintos ámbitos parisinos previos a la revolución hay una distancia mucho mayor en producción y reconocimiento están separados décadas esos dos momentos otra cosa que dice Verón a tener en cuenta ya lo habíamos adelantado es que no hay huellas de la circulación la circulación no la podemos ver la circulación no es algo apreciable en sí mismo lo otro sí es decir cuando nosotros tenemos un texto ese texto ya está hablando a las claras tenemos un texto crítico por ejemplo de una serie que que se inauguró en Netflix por ejemplo entonces los críticos ya la la valoraron de pronto hubo una circulación increíble de comentarios porque esos críticos lo comentaron en redes de café o por otra vez de otro tipo de mediaciones telefonía celular o lo comentaron en la casa con su familia con sus amigos con colegas en el trabajo en fin hay una 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 intensa circulación pero solo vamos a tener nosotros una una producción concreta el crítico hace su columna semanal en un medio periodístico ya no vemos todas toda la circulación que hay detrás y lo que comentaron otros críticos de pronto por la vía interna que no estuvieron de acuerdo con la crítica que hizo este en fin hay infinidad de discursos que un discurso desata todo eso se nos pierde toda esa circulación queda fuera del alcance de nuestra vista y lo que tenemos siempre es un texto con el cual lidiar y dice Verón que la circulación surge en el análisis como diferencia entre los dos tipos de huellas hay huellas de la producción y hay huellas del reconocimiento lo que decíamos del crítico que escribe una columna sobre la última serie que publicó Netflix bueno eso es una huella del reconocimiento pero también hay huellas de la producción si estábamos hablando de una proclama que es presentada públicamente en el día de los trabajadores entonces lo que tenemos allí seguramente lo que serán serán huellas de ciertas condiciones de producción que integran la situación actual del país que tiene que ver con la pandemia pero también con las respuestas que está dando el gobierno a la situación en el discurso de de los líderes sindicales se puede reconocer eso ahora ver la circulación en toda su dimensión y su esplendor eso es imposible la circulación dice Verón es en todo caso la diferencia que hay entre la producción y el reconocimiento si constatamos una producción por un lado y un reconocimiento por otro es porque evidentemente el discurso ha circulado y proseguimos la semiosis social es una red significante infinita esto es algo que creo que ya lo intuíamos la revolución francesa por ejemplo si bien puede tener esa raíz en el ideario de los filósofos de la ilustración esos filósofos de la ilustración también abrevaron en otros filósofos también ciertas condiciones permitieron que surgieran esos discursos desde la realeza con su régimen absolutista la formación que ellos tienen que les permitió pensar de otra manera la justicia la tolerancia la libertad de modo que siempre podemos ir retrocediendo en esa genealogía de la semiosis ¿sí? e internarnos en el fondo de los tiempos porque es una red infinita la semiosis dice Verón en la medida en que siempre otros textos forman parte de las condiciones de producción de un texto o conjunto textual dado vieron que siempre habla de un texto o de un paquete textual ahora le llamó conjunto textual dado porque sabe que un texto no se presenta solo muchas veces es como un sistema de texto es como un paquete con varios textos adentro todo proceso de producción de un texto es de hecho un proceso de reconocimiento ¿sí? yo si voy a producir un discurso esos escritores de mediana estatura de poca monta que eran como los libretistas de carnaval para decirlo sin ánimo de denigrar a nadie esos escritores que fueron los que de algún modo agitaron el ambiente parisino previo a la revolución produjeron ese discurso ahí estaban todas las ridiculizaciones a los a los cardenales o a los nobles ahí estaban las duras críticas en esos panfletos de tono exacerbado pero ¿cómo fue posible eso? ¿no? porque ellos fueron capaces de reconocer el discurso de los filósofos de la ilustración o sea que la producción esa de sentido de todos estos escritores menores fue posible gracias a que hubo una instancia de reconocimiento implicó necesariamente un reconocimiento de las ideas de los otros filósofos que décadas antes habían escrito libros relevantes de la historia de la filosofía y a su vez el reconocimiento sólo puede ser conocido sólo puede ser advertido porque produce textos porque hay una situación de producción también en la fase de reconocimiento ¿sí? por ejemplo ¿cómo yo puedo dar a entender que una película me gustó? bueno o porque escribo una crítica o porque digamos en una red social en mi cuenta de facebook me pongo me encantó esta película me cambió la vida aunque no sea una crítica sea un comentario impresionista de la película pero a través de una producción bastante rudimentaria yo estoy dando cuenta de el reconocimiento ¿sí? de cómo es que he reconocido yo ese discurso en este caso cinematográfico ¿sí? es decir que en en el reconocimiento hay una instancia de producción y en la producción hay una instancia de reconocimiento esto es muy interesante ¿sí? bien estas gramáticas no expresan propiedades en sí de los textos intentan representar las relaciones de un texto o de un conjunto de textos con su más allá con su sistema productivo social este último es necesariamente histórico bueno esto de alguna manera viene a ilustrar en palabras del propio Verón lo que veníamos explicando no hay que ver esto en un corte sincrónico es decir lo que pasa hoy sino que hay que habilitar la dimensión diacrónica histórica porque hay ideas hay debates hay contenidos que vienen desde muy lejos y a veces palabras que pueden parecer muy inocentes están cargadas de esa herencia que es muy lejana ¿sí? y cuidado los textos cuando dice Verón que los textos que no expresan propiedades sencillas las gramáticas no expresan propiedades sencillas de los textos intentan representar las relaciones de un texto o de un conjunto de textos con su más allá de lo que está hablando es de que los textos no son entidades cerradas que que tengan clausurado a un significado que de algún modo sea inexpugnable un significado que no se pueda mover con la influencia externa acá lo que hay implícitamente es una crítica a los estructuralistas que pensaban que la problemática del significado podía elucidarse dentro de las cuatro paredes del texto Verón va a decir que no, no, no no se pueden fijar definitivamente las propiedades de un texto ese texto va a experimentar cambios en función de dónde nosotros lo situemos ¿no? y cuánto querramos avanzar en ese proceso de de revelación de 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 las condiciones de producción que están detrás que en definitiva es una gran red de textos y bueno una gramática de producción define entonces un campo de efectos de sentidos posibles ¿qué quiere decir esto? que cuando cuando yo digo algo cuando yo produzco un discurso lo hago en función de ciertas reglas a veces si se es lo suficientemente ducho lo suficientemente avesado experiente uno puede prever cuál es el rango de efectos que eso puede causar esto lo hacen los analistas de medios los analistas de marketing los directores de campaña los asesores de imagen que todos los políticos los tienen los tenía Kennedy tan es así que muchas de sus frases famosas se atribuyen a Ted Sorensen que era un amigo íntimo que él tenía era un abogado pero escritor también muy muy inteligente muy ocurrente muchas de las frases de Kennedy se atribuyen a Ted Sorensen que había mantenido durante mucho tiempo en secreto este papel de ghost writer escritor fantasma se le llama que los presidentes americanos lo tienen desde hace mucho tiempo no es un fenómeno del siglo XXI ni siquiera de fines del siglo XX esto viene desde la primera mitad del siglo XX esos expertos esa gente con gran capacidad para la producción de discurso inmediatamente advierten la la gama de efectos que un discurso puede provocar en la sociedad en función de muchas situaciones de reconocimiento ¿sí? porque un discurso en una sociedad no es reconocido por todos de la misma manera incluso en una misma sociedad ¿no? este yo no sé si ustedes han estudiado un texto de Hadley Cantrell un famoso sociólogo de los Estados Unidos que que hizo un análisis de de la célebre emisión radial del año 1938 de Orson Welles conocida como la guerra de los mundos lo que hizo fue tomar una novela de H.G. Wells ¿sí? que no era familiar de él y ahí se narra la invasión de nuestro planeta a manos de seres extraterrestres bueno que finalmente terminan siendo abatidos por los microorganismos o casualidad entonces lo que hace es confundir los géneros ¿no? él tenía un programa de radio y de pronto empieza a narrar lo que está escrito en las páginas de la novela como si se tratase de un programa informativo entonces mucha gente que escuchó eso reaccionó con pánico y se lanzó a las calles hizo las valijas y se fue de Nueva York y otros más cautos que tenían otro nivel socioeducativo como se dice ahora cotejaron la información y no se precipitaron no cedieron fácilmente al pánico de manera de manera que en función en este caso de un cierto nivel educativo hubo distintas respuestas ¿sí? posiblemente en este caso ni el propio Orson Welles que lo hizo como una broma pesada habrá previsto vaya a saber uno el campo de posibles efectos de sentido ¿no? pero fue en el año 38 pero justamente el métier de los analistas de los asesores de quienes producen discurso es prever los efectos para para evitar consecuencias indeseadas bien y acá llegamos a la penúltima diapositiva el sentido como producción discursiva ha sido el lema esto no es otra cosa que una ilustración de que yo voy a tratar de simplificarla con mis palabras de la de la semiosis social la semiosis social es infinita lo vemos ahí pero acá hay representados dos eslabones de esa semiosis social son sólo dos eslabones pero que son suficientes porque el resto de los eslabones son iguales son iguales desde el punto de vista gráfico desde el punto de vista esquemático tal como lo hace Verón esto está de modo inspirado directamente en los gráficos que aparecen en el libro la semiosis social pero en realidad primera cosa que tenemos que advertir es que lo gráfico no coincide no es el fiel reflejo de lo social aunque se supone que con cada vuelta que cuando pasamos de un eslabón al eslabón siguiente ese proceso de producción de sentido se va deformando el tiempo va pasando y cuanto más se extiende a lo largo de los años este proceso incluso no es necesario dejar que pasen años a veces conforme se van agregando nuevos actores sociales políticos culturales la semiosis se va enriqueciendo se va desviando se va viendo afectada entonces digamos esto que tenemos acá debe ser tomado estrictamente como un esquema como una representación esquemática que lo que intenta es hacer visualizar las relaciones que hay entre las distintas instancias del proceso pero no da cuenta de los desvíos y de las intensidades del proceso o de los enriquecimientos o empobrecimientos que sufre primero que tenemos que ver es que acá tenemos dos eslabones representados de modo que vamos a concentrarnos en un eslabón lo que tenemos son condiciones de producción ya lo hemos visto no hay discurso que se produzca desde cero siempre hay condiciones de producción y dentro de esas condiciones de producción hay algunas que son más evidentes otras menos otras son casi a veces inestricables prácticamente imposibles de distinguir pero siempre hay condiciones de producción de muy diversa naturaleza con esas condiciones de producción el actor discursivo es decir quien produce el discurso se nutre esas condiciones de producción lo afectan están en su cabeza y ahí es que él hace operaciones él relaciona lógicamente los interpretantes esto quiere decir que piensa y entonces produce un discurso el discurso lleva en sí las operaciones no es algo que esté separado de las operaciones sino que el discurso es el pensamiento circulante ese discurso es reconocido y tan pronto como es reconocido genera en la mente de los receptores genera representaciones de lo social Verón ha puesto un fuerte acento en lo social no estamos hablando de otro tipo de discursividad si bien cabe todo pero él digamos trabajó mucho analizando los diarios analizando otros medios analizando la publicidad en fin fue un gran semiólogo de los medios un gran analista de la discursividad mediática y entonces es bueno que nosotros pensemos eso en términos de comunicación mediática finalmente decíamos tomamos eso que nos deja el reconocimiento y nos formamos una idea nos formamos una idea es de algún modo lo que le pasó tanto a Artigas como a esos poetastros y escritores de cuarta que bueno fueron extraordinariamente útiles al servicio de la revolución digamos leyeron los libros de los pensadores franceses y finalmente reconocieron lo que estaba allí y se formaron una idea de lo social tanto una idea de la opresión de la cual eran objeto por el régimen tiránico pero también podemos decir una idea de lo que podría llegar a ser la liberación y un estado ideal de justicia de igualdad que fueron los lemas de todo de la revolución francesa bien entonces siempre nos hacemos una representación de lo social el reconocimiento nos lleva a eso a qué otra cosa nos puede llevar si no ahora ese reconocimiento bueno obviamente para llegar de la producción al reconocimiento se requiere de la circulación que es lo que está abajo como más separado está todo muy cuadratizado pero ustedes ya saben que esto no es así hoy hablábamos de los capilares por donde circula la sangre humana y eso no tiene nada de cuadratación y también los capilares por donde circula el discurso en la sociedad ustedes se lo imaginan como una red verdaderamente intrincada apretada a cuyas últimas regiones no podemos llegar cuyos niveles de profundidad nos resultan inaccesibles bueno y ahí otra vez cuando uno se hace representación se dice caramba la cosa es así uno empieza otro ciclo uno se vuelve un productor porque ha reconocido algo entonces ahí es que empezamos a enviar mensajes subimos algo a la cuenta de de facebook o o escribimos un artículo en un periódico o simplemente lo comentamos en en una comida con unos amigos si es decir como reconocimos entonces estamos ahora en situación de producción estamos bajo ciertas condiciones de producción hacemos operaciones producimos discurso y así continúa la red de la semiosis que no se detiene jamás y que no permanece igual jamás si claro bien bueno esta es la metodología de análisis del discurso estos son los conceptos fundamentales ustedes notarán que acá hay una crítica fuerte al enfoque inmanentista el enfoque inmanentista de los estructuralistas que no se detiene no se detiene consideran tomar el texto y hacerle una autopsia esa autopsia trata de mirar lo que hay adentro abrir el texto para ver cuáles son las relaciones recíprocas de todas sus piezas constituyentes pero se ponían ante ojeras los estructuralistas y quedaba el texto como separado de todo el contexto en este caso esta esta red discursiva infinita que plantea Verón que no es otra cosa que la idea de una semiosis ilimitada tal como la llama Humberto Eco a la concepción de Perth bueno esto no es otra cosa que devolver los procesos de significación a la entraña de lo social no se pueden separar es la sociedad la que produce sentido y ese sentido es algo constitutivo de la sociedad misma y pasamos a la última diapositiva acá les dejo el nombre de la revista The Signis están todos los números de esta revista está disponible cada uno de los números en pdf y por eso se puede escribir pueden mandar artículos siempre y cuando respeten obviamente las normas de estilo y la temática propuesta para cada uno de los números simplemente ponen The Signis y van a llegar inmediatamente al sitio web el número dedicado a Verón es el 29 después que murió Verón la revista que tenía algunos alumnos decidió rendirle un homenaje del mismo modo que lo hizo con Eco también son números relativamente recientes y así damos por terminada la teoría de los discursos sociales de Verón que Verón seguirá desarrollando y a la que le va a sacar partido en sus análisis que pondrá al servicio de muchos clientes de prestigio que va a tener a lo largo de toda su vida de los discursos 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 Gracias.